Sorso Latino Si hay tiempo que quería contar que esta gran historia De lo que tuve que pasar para alcanzar la gloria Te contaré con lujos y detalles lo que yo he pasado Y lo que tuve que sufrir en esa idea que yo tanto amo Queriendo hacer la música que sale de mi corazón Viviendo día a día de hoy matarte una canción Y si un milagro lo que me paso en mi música voy a encontrar Y de nuevo yo encontré a mi vida en mi corazón Queriendo hacer la música que sale de mi corazón Viviendo día a día de hoy matarte una canción Y si un milagro lo que me paso en mi música voy a encontrar Y de nuevo yo encontré a mi vida en mi corazón Oh, mano pa' arriba Llego el Mayimbre dedicado a los hermanos peruanos cubanos De Lima y del mundo entero Es un milagro lo que me paso Ya no me gusta la cubana Ahora me gusta la peruana Es un milagro lo que me pasó Es un milagro lo que me pasó Abusadores Ya no me gusta la cubana Ahora me gusta la peruana Mira, recibí maltratos Recibí humillaciones también Desde La Habana, Perú Mamita, pa' que lo bailes tú Esto es Pa' que lo bailes la abuela Metales Y todos los niñitos que se van pa' la escuela también Así que Preparados De nuevo el Mayimbre Pa' que lo bailes la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela Como dicen Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes todos Todos también, nenén Pa' que lo bailes la abuela Y los niñitos que se van pa' la escuela Pa' que lo bailes Preparados Esto va para un chulo La madre de todos los cubanos Pa' que lo bailes la abuela La dueña del oro De la miel Y siete rayos también Pa' que lo bailes Así que Manos pa' arriba Magimberos Los magimberos ya nacieron Que lo bailes la abuela Por eso Cura, cura Manos pa' arriba De todo el mundo Pa' que lo bailes Oye, bárbaros fines Nació el Mayimbre Y ahora qué Y ahora qué Que lo bailes la abuela Esto es Pa' Miami La gente en Francia Que lo bailes En Nueva York Italia De Milano Y los cubanos de Lima Y el mundo entero Que lo bailes la abuela Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes la abuela Pa' que lo bailes Pa' que lo bailes la abuela Pa' que lo baile Pa' que lo baile la abuela Pa' que lo baile